Juan Pablo Ramírez Álvarez, secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Desde que inició la pandemia hemos estado en los territorios promoviendo el cuidado y la solidaridad para hacerle frente a la pandemia. Y aunque es inminente el tercer pico de esta pandemia, queremos recordarles que desde la administración municipal y en articulación con los líderes sociales de la ciudad, estamos seguros que si reforzamos las medidas de bioseguridad en los territorios podemos salir avantes de esta situación. La invitación es para que en cada barrio, en cada corregimiento, en cada vereda, en cada comuna de nuestra ciudad cumplamos con las medidas de bioseguridad con las que podemos mitigar los contagios. Lavado frecuente de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, desinfección constante y salir de casa solo a lo estrictamente necesario y cuando sea permitido. Son momentos difíciles para todos, pero el llamado es a la empatía, a que entendamos que con pequeñas acciones podemos salvar vidas, a que compartamos este mensaje y a que recuerden que no están solos. Unidos desde la virtualidad y el distanciamiento superaremos esta situación. Así que, síguete cuidando.